...debaratamiento de una banda criminal conocida como los monos nocturnos de Guaraz. Estas personas eran delincuentes que atracaban a sus víctimas en las noches y en zonas alejadas. Con este vehículo, el de placa H2M565, cuyo conductor es RONET M.S.S.S. alias Mono, quien es un proletariado delincuente que ha estado preso ya por roba agravado, captaban a estas personas y bajaban del vehículo y agarraban a sus víctimas, las asaltaban, les quitaban sus pertenencias y se daban a la fuga. Hemos tenido varios casos de esos y tenemos ahí los integrantes, este es un menor de edad, el negro. Tenemos acá a Johan Anderson, Jara Gaspar, es el que cogoteaba las pilas. Esta mujer, esta chica, era la que distraía a las personas. La mayoría de casos, por eso no hay denuncias, si ven ustedes hemos recuperado nueve celulares en el domicilio de esta persona. Quien le decía no, que era su primer asalto y al final se le encontró nueve. O sea que estamos hablando de nueve asaltos a personas, a transeúntes. Y recordarle a las personas vulnerables que son los que están en estado de veedad, más lo ven. Las personas salen de la discoteca y lo siguen hasta un punto con cuchillo o con un revólver, algo. Pero bueno, tenemos dos no habidos, el alias Chris y el alias Charlie. A través de la investigación que hemos hecho, hemos podido saber que existen otras bandas que vamos también a capturarlo y así en flagrancia. Es un buen trabajo del equipo Larencri, es una banda criminal. ¿Hay cámaras de seguridad que ha captado? Sí, tenemos videos, tenemos una persona que por piscicultura, una persona en estado de veedad lo agarran, lo tiran al suelo, lo golpean y le despojan. ¿De dónde son naturales? Todos son de guaraz. El lúdico limeño es este de menor de edad. De menor de edad, a la entrevista, ha estado en el ejército y ha estado dando un nombre, el nombre de su hermano, nombre falso. Al identificar biométricamente, se ha determinado que no es la persona, es su hermano. Por eso le hemos puesto las siglas de acuerdo a la ley. ¿Es la única unidad móvil que hemos usado? Es la única que hemos encontrado nosotros, al alias mono. Bueno, pero como ven, esto es una banda organizada que, bueno, hemos, al menos para la tranquilidad de la población, que está dentro de la red. ¿Qué delitos están involucrados? Delitos contra el patrimonio, asalto y robo. ¿Ya? Acá estamos... Pero ahora esperar una buena acción a la fiscalía, no va a dejar los libros. Sí, por eso hoy día es su audiencia de prisión preventiva. ¿Qué pena les esperaría? ¿Qué pena les esperaría? Bueno, unos 12 años aproximadamente, ¿no? Lo hubo grabado en banda, ¿no? Y después, señores, tenemos también un buen trabajo que ha realizado.